Vladimir Putin declaró la ley marcial en las regiones ucranianas, las cuatro regiones ucranianas anexadas. La medida llega mientras las fuerzas invasoras iniciaron la evacuación de civiles de Kherson con una campaña de propaganda. Es una guerra permanente. Están retrocediendo en Kherson y en otras regiones que fueron anexadas a Rusia. Pero a la vez están enviando bombardeos de drones kamikazes aquí. O sea, están, entre comillas, apurando y ganando una supuesta batalla aérea y perdiendo batalla en el territorio. Es decir, están retrocediendo de aquellos lugares que tomaron o pretendieron tomar los rusos como regiones propias, regiones anexadas. Por eso la ley marcial. Y la verdad que esto pone mucha más presión todavía en la región. El presidente ruso atacó a las autoridades ucranianas a las que calificó de cómplices de Hitler. De recurrir a métodos terroristas para aterrorizar a la población de los territorios ocupados por Moscú. Mientras tanto, Israel comunicó que le va a proveer a Ucrania un sistema de alerta defensiva para prevenir los ataques rusos con misiles y drones. Estas imágenes que ven ustedes de los ataques kamikazes de drones iraníes kamikazes. Que la artillería ucraniana intenta voltear, ven los fusiles, cuando están en el aire. Realmente es la guerra que parece ciencia ficción del siglo XXI, pero que está en vivo y en directo cada día en las crónicas que vienen de Ucrania. La noticia...